Tempo viene con una entrevista en la cual hablará de todo lo que está sucediendo con él. En otro tema estaremos hablando de Coscuyuela y Kendo. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like y dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y bueno, ahora sí, como escucharon en la intro de este video estaremos hablando de dos temas. Para iniciar vamos a hablar de Tempo, que como muchos ya deben saber mañana viernes se va a estrenar la parte 4 de Tempo es Tempo. Pero no solamente se va a hablar de lo nuevo de Tempo, sino que en estas últimas horas se conoció que Tempo va a realizar una entrevista. Más bien es un podcast con Mikey Backstage. Allí obviamente se va a hablar de su nuevo EP, de todo lo que está pasando ahora mismo en su carrera musical y creemos que obviamente Mikey le va a preguntar lo que sucedió hace semanas atrás. Que recuerden que se dijo que Coscuyuela rompió la palabra de no volver a cantar la tiraera para Tempo. Por su parte Mikey cataloga este podcast como el mejor del año. Así que esperaremos para ver con qué nos va a sorprender. Así que veamos algunos videos que compartieron pre-podcast. Que este es el podcast del año, verá. Podcast de aquí del año. Fuerte, fuerte. Se lo juro. ¿Qué opinas? ¿Crees que se hablará de Coscu, de Anuel y de todas las tiraeras anteriores? Comenta abajo que te estamos leyendo. Cambiando de tema y ahora hablando un poco de Coscuyuela y de Kendo, ustedes sabrán que esta relación no está de la mejor manera actualmente. No sé si ustedes recuerdan que a Kendo le había molestado muchísimo que Coscuyuela dijera que la tiraera de Anuel para Arcángel se la había escrito Kendo. Pero bueno, recientemente Coscu se refirió nuevamente a Kendo diciendo que Kendo es un poeta, nosotros siempre estamos peleados y él está loco porque me abarran. Además también mencionó a Kendo cuando le preguntaron sobre su top de raperos. Así que también lo incluyo ahí. Veamos el video. Y bueno, qué casualidad que cuando Coscu está en guerra siempre está peleado con Kendo. Esto llevaría a deducir que a Coscu nadie le escribe sus tiraeras. Pero ¿qué opinas? ¿Será verdad que nadie le toca el lápiz a Coscu? Comenta abajo que te estamos leyendo. Recuerda que puedes suscribirte y también puedes activar las notificaciones para que estés al día con todo lo que sucede en el género urbano. También nos puedes ayudar dejando tu like y comentando acá abajo en el video. Por último, no te olvides que estamos en las diferentes redes sociales. Así que nos vemos en la próxima.